Muy bien, seguimos en los estudios del doctor Bertilo Malpartida. Esta vez estamos con dos figuras muy representativas de los pasqueños aquí en la capital de la República. Estamos con don Carlos Vizcarra, actual presidente del Club Departamental Pasco, y don Paco Solano, quien fue también presidente del Club Departamental Pasco. Comenzamos primero con Carlito Vizcarra. Doctor Carlos, ¿qué le pareció esta exposición, sobre todo que llama la indignación o que remueve las entrañas de los serreños porque se está manoseando el rostro de Carrión por el Colegio Médico Peruano? Bien, enterados de este despropósito del Colegio Médico como consecuencia de la hora del doctor Bertilo Malpartida, el Club Departamental Pasco no hace más que retomar el apoyo y el aporte que tenemos que hacer como pasqueños para salvaguardar la identidad de Daniela Carrión. No nos olvidemos que Pasco tiene un elemento que lo identifica, y ese elemento es la presencia de Daniela César Carrión. ¿Qué paso dar sobre lo expuesto? Es decir, el Colegio Médico ya ha sido, entendemos, puesto en la mesa judicial. Este tema se ha judicializado y creo que la heroicidad de uno de sus seguidores, biógrafos, como es el doctor Bertilo Malpartida, es invalorable. Así es, vista esa actitud, el doctor Bertilo Malpartida, el Club Departamental Pasco no tiene más que apoyar. Es decir, que ya hemos hablado con el abogado que lo representa, y nosotros vamos a incorporarnos al proceso judicial en contra de los funcionarios del Colegio Médico, porque el Club Departamental Pasco representa la imagen, la identidad de la colegio de Pasco. Así es. Bien, vamos entonces también a tener su opinión de Paco Sorano, distinguido ingeniero Paz, presidente del Club Departamental Pasco, por un lapso más de cinco años. Paco, bienvenido a una conversación más. ¿Cuál es su opinión en torno a lo vertido por el doctor, lo vertido en Malpartida, en torno al verdadero rostro de Daniela César Carrión, que ya está en el Poder Judicial, y que hay que, como lo ha dicho el doctor Vizcarra, poner nuestro grano de arena y respaldar ese proceso para que no se siga manoseando la figura, el rostro, ni la heroicidad prácticamente intachable del doctor Daniela César Carrión? Bueno, muy buenos días. Un saludo afectuoso a todos los paisanos, amigos de Pasco. Bueno, yo diría en un principio, quiero manifestar mi admiración y un respeto muy grande al doctor Vertilo por haber dedicado gran parte de su vida, de sus conocimientos, de su profesión, a difundir esta verdad que es total, cuál es el rostro verdadero de Carrión. Y no podríamos dejar de apoyarlo a través del club, que ahora preside muy bien Carlos, y en mi oportunidad también, ¿no? Se trabajó en forma paralela y en conjunto con el doctor Vertilo Malpartida y de igual manera también con el doctor Matallana. Entonces, realmente es admirable la actitud de ellos, es admirable y qué bueno que ahora la prensa, como ustedes se ocupen de esto, ¿no? Porque esto debemos darle un apoyo grande a ellos. Necesitamos difundir, porque yo he viajado a Cerro y he conversado con algunos profesores y alumnos de la universidad, Daniela César Carrión de Cerro de Pasco, y han mostrado quizá un poco de interés. Entonces, necesitamos difundir para que esta idea sea definitiva y que lleve la opinión de todo Pasco a que se reconozca, pues, a nuestra figura epónima como es nuestro mártir, doctor, héroe, que está en la cripta de los héroes, Daniela César Carrión. Claro, o sea, don Carlos, en realidad son, al parecer, no sé si son celos políticos, celos profesionales, yo no entiendo qué hay detrás de esto, porque cambiar la figura de Carrión y con los comentarios hechos de manera de inmigrante al hombre del campo, al hombre alto andino, que toda su vida ha generado riqueza en las minas, en el campo. Bueno, hay que hacer un alto, hay que hacer un alto. Alguna visita en especial a la ciudad de Cerro de Pasco para hacer coordinaciones con las autoridades, con los colectivos, aquí mismo en la capital de la República, y comenzar con una serie de actividades de, podríamos llamarlo entrecomillado, concientización, no de protesta, sino concientización a los médicos, actuales directivos del Colegio Médico del Perú, una especie de protesta ahí, y ponerles la verdadera figura de Carrión en las calles. Bueno, desde que empezó este problema, el doctor Bertilo Malpartira lo ha asumido, y el Club Departamental Pascua ha empezado a apoyarlo. He empezado a apoyarlo, tal es así, que el 13 de agosto hicimos una conferencia en el Congreso de la República, donde se hizo la denuncia por la Asociación Médica Daniela de Carrión, que preside el doctor Malpartira, y el Club Departamental Pascua en esa oportunidad ya hizo su pronunciamiento respecto a que este es un despropósito de algunos miembros del Colegio Médico que no lo vamos a permitir, y no lo vamos a permitir porque no es posible que se pretenda sustituir la historia de Daniel Carrión, el rostro de Daniel Carrión, la identidad de Daniel Carrión, porque solamente se le ocurre caprichosamente a algunos médicos. Pero en el transcurso del tiempo nosotros estamos advirtiendo un grave riesgo. No solamente se está pretendiendo afectar la identidad de Daniela de Alcides Carrión, sino se está pretendiendo cuestionar hasta la historia de Daniel Carrión. En las últimas conferencias que han dado algunos miembros del Colegio Médico, se habla inclusive cuestionando a la colectividad parqueña, a quienes se acusan de haber sustraído las osamentas de Daniela de Alcides Carrión. Y eso es grave porque ya no solamente se está cuestionando la figura de Daniela de Carrión, sino a la colectividad parqueña, que no tiene nada que ver en este asunto, porque cuando se hicieron los traslados del cuerpo de Carrión, efectivamente por el transcurso del tiempo probablemente se perdieron las osamentas. Pero no es que haya habido una colectividad que ellos denominan el Círculo de Pasco, entidad que nunca existió porque no existen los anales ni en la historia del Club Departamental Pasco, una institución que le hubiera precedido. Sin embargo, se señalan estos nuevos hechos, según ellos, para cuestionar lo que realmente parece toda una intención orquestada para cuestionar lo que Daniela de Alcides Carrión significa en todo el gremio médico. Vamos a estar atentos de las siguientes actividades. O sea, ya en el más alto nivel ya se ha puesto un grano de arena, ¿no? Ahora podríamos ir a la calle o podemos pararnos un plantón en las instalaciones del Colegio de México para seguir insistiendo y no vaya a crecer esto como una especie de, digamos, amarre entre autoridades y dejarnos con un rostro falso de Carrión. Sí, nosotros hemos definido de la mejor manera para no enfrentarlos directamente como un despropósito. Hay un error, no se conoce la historia, pensamos que no se conoce la historia porque, como decía el doctor Bertiloma Partida, en la Biblioteca Nacional se encuentra el verdadero rostro de Carrión. En todos los libros que nosotros podemos tener acceso y hemos buscado, hasta en el sistema de internet, está la verdadera figura de Carrión. O sea, cuestionar, modificar, pretender decir que este rostro que lo hemos conocido desde que estuvimos en la escuela primaria, pretender que ese rostro sea cambiado, pues es un despropósito, pero que oculta algo, sí oculta algo. Oculta alguna intención de pretender, de cuestionar lo que significó Daniela Carrión, ojalá que no sea así, porque eso sí sería grave, no solamente para la historia, sino para el verdadero designio de quienes pretenden modificar el verdadero rostro de Carrión, porque se van a encontrar, no solamente con la Asociación Médica Daniela Cide Carrión, sino con el Club Departamental PASCO, dos instituciones que van a enfrentarlos en cualquier foro. Claro, y las autoridades ya de salida y los recientemente electos, los que están en estos momentos seguramente en segunda vuelta para la región PASCO y los que ya han sido elegidos como alcaldes, tanto provincial y algunos distritos de influencia, del nacimiento, la trayectoria y la vida del doctor Daniela Cide Carrión, como es el distrito de Simón Bolívar. Don Paco Solano, en su periodo como presidente del Club Departamental PASCO fue uno de los que fortaleció la figura, la presencia del mártir, llevando incluso a la cripta de los héroes la placa que simboliza el reconocimiento, no solamente del ejército, sino la sociedad, la civilidad peruana, por tan, digamos, noble gesto del doctor Daniela Cide Carrión. Sí, por supuesto, como manifiesta Carlos, el Club Departamental PASCO siempre ha dado su apoyo total, al doctor Bertilo Malpartida y también al doctor Matallana, quienes han hecho una labor admirable, increíble, y realmente para nosotros los pasqueños es un ejemplo, ¿no? Personas que ellos no han nacido en cerro, pero se sienten más cerreños que nosotros. Incluso han definido un término que a mí me gusta mucho, ¿no? Son los médicos carriónicos, como dicen, y es muy bonito. Entonces ahora estamos en una etapa que hay que seguir apoyando, hay que seguir apoyando porque Daniela Cide Carrión ha sido pues llevado a la cripta de los héroes. Y también con fundamento, con base, ¿no? No en base pues a criterios, a romanticismos, ¿no? Sino con pruebas reales y bien merecido, ¿no? Entonces esto también es una cosa que nos debe alegrar a nosotros. Yo pienso que va a ser una invocación, ya que está la prensa, es importante que todas las entidades políticas, académicas, sociales, de todo el departamento de PASCO deberían manifestar su apoyo para dejar definitivamente zanjado estas controversias, ¿no? y difundirlo bastante pues a nivel de los colegios. Muchos chicos no están enterados de esto. Entonces yo creo que eso puede ser un buen camino para dejar zanjado y definido este tema. Muy bien, muchas gracias doctor Vizcarra, muchas gracias al ingeniero Paco Solano. Así mismo aquí al gran maestro caminante por las huellas del doctor Daniela Cide Carrión, don Bertino Malpartida. Y creo que es el inicio de una, no solamente conexión, sino pondríamos en práctica lo que es hacer valer algo que ya, ¿no? figura como el verdadero rostro del doctor Daniela Cide Carrión, no de ahora, sino de hace más de 100 años, y que esto no puede ser trastocado, ¿no? De la noche a la mañana. Palabras finales, doctor Vizcarra. Palabras finales, don Ingeniero Paco. Si efectivamente nosotros queríamos hacer una invocación a las autoridades políticas, los colegios profesionales, al sector educativo, porque evidentemente estamos enfrentando ciertos riesgos que creemos que es por el desconocimiento. ¿Cómo se enfrenta esto con la educación? Que los niños y que los jóvenes de PASCO sigan conociendo el verdadero rostro del doctor Daniela Cide Carrión, sigan sosteniendo el verdadero rostro del doctor Daniela Cide Carrión, tanto de la Asociación Médica Daniela Cide Carrión, como la del Club Departamental PASCO, porque esto va a ser, parece, va a ser una gesta de varios años. El Poder Judicial se demora, pero lo que vamos a pedir al Poder Judicial es que se respete la identidad de Daniela Cide Carrión. No puede haber una sola persona con dos fotografías, porque al existir, al pretender la existencia de dos rostros, es afectar la identidad y eso no lo vamos a permitir. De todas maneras, un saludo cordial a toda la colectividad pasqueña y espero estar en comunicación, esperamos estar en comunicación con ustedes, porque este es un tema que involucra a todos, autoridades, colegios profesionales, el sector de educación y, por supuesto, el Club Departamental PASCO va a salir a defender lo que es la historia del PASCO. Muchas gracias, doctor Vizcara. Paquito, una vez más, muchas gracias. Palabras finales. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias. Bueno, pues aprovecho esta oportunidad para felicitar y agradecer al doctor Bertilo, que tan amablemente siempre nos recibe y nos da, pues, unas clases maestras, ¿no?, en cada exposición sobre Carrión, ¿qué podemos decir, no?, es una cosa maravillosa y me gustaría que los chicos escucharan, los estudiantes, porque es importante crear este entusiasmo, este, digamos, este deseo de querer saber y de admirar a nuestro gran héroe, mártir en la medicina. Bueno, hace llegar un saludo, pues, a todos los paisanos, los amigos y felicitarlo, pues, a Carlos, al doctor, a todos y a ti también y esperamos de que esto continúe para adelante, Lucho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una vez, amigos, una vez más, amigos, señores de la red, Luis Barbas Canoas les dice hasta cualquier momento. Permiso. Gracias. 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 Gracias.